Nos vamos ahora hasta el puerto de Montrepós, en la provincia de Huesca, donde se cumple un mes de la apertura de la grieta que hundió un tramo de la carretera nacional 330. Desde entonces los conductores siguen circulando por el paso provisional que el Ministerio de Fomento acondicionó de manera urgente. La pregunta ahora, Sonia Badía, es si ya hay proyecto definitivo para el tramo. Los técnicos de fomento están terminando de buscar una solución definitiva para reparar este tramo, una solución que se iba a dar a conocer 15 días después de que se produjera la grieta, pero que llega con retraso. Mientras, los vehículos siguen circulando por este desvío provisional que evita dar rodeos por la 132 y donde las máquinas trabajan para poder cumplir con los plazos que fijó el Ministerio de Fomento para la futura autovía que se pondrá en marcha a finales de este año o principios de 2019. Los técnicos de fomento están acabando los estudios para reparar el tramo hundido en el puerto de Monrepos. Todavía no han dado a conocer la solución técnica definitiva que podría estar entre estas tres opciones. Sanear el terreno para después volver a recomponer la carretera, estabilizar la ladera con una cimentación especial de tubos de acero o bien salvar el tramo afectado mediante un puente. Mientras, los conductores siguen circulando por el desvío provisional que se habilitó una semana después del hundimiento. La veo peligrosa la carretera porque están cambiando todo el rato tramos, cuando hacen obras y demás. Pasas un día y al día siguiente ya lo he cambiado y... Porque además hay mucha gente trabajando, pero hay mucha gente que te va indicando para que bajes la velocidad y no corras mucho. Sí, seguridad sí que hay. Hay tramos que están peor, pero bueno, está bien que inviertan para que... Bueno, pues vemos que hay túneles y hay bastante iniciativa para mejorar la carretera. El deslizamiento no retrasará, según fomento, la puesta en servicio del tramo de autovía Caldearenas-La Nave, que tiene 48 millones de euros de inversión y cuya apertura ya estaba prevista realizar en dos fases. Esta primavera se abrirán los últimos kilómetros sobre el río Guarga y a finales de año el tramo afectado por el hundimiento. Unos 7.000 vehículos circulan a diario por este puerto de montaña.